En medio de un ataque sicarial asesinaron a dos hombres en la invasión Singapur de Valledupar cuando departían en un establecimiento comercial. Se trata de Kevin Alexander Vaquero Suárez, de 27 años, y Cristóbal Enrique Arias Montero, de 35, a quienes sujetos motorizados les dispararon indiscriminadamente hasta cegarles la vida. Se supo que Vaquero Suárez tenía anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de juego. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este suceso. Mientras ingerían bebidas alcohólicas en la terraza de una vivienda ubicada en la invasión Singapur de Valledupar, dos hombres fueron atacados a tiros por sujetos motorizados. El hecho ocurrió a las 11 de la noche de este domingo 23 de enero. Los proyectiles acabaron con las vidas de Kevin Alexander Vaquero Suárez, de 27 años, quien fue impactado en el tórax y rostro, y Cristóbal Enrique Arias Montero, de 35 años, quien fue baleado en el tórax, la cadera y el cuello. Trascendió que Vaquero Suárez tenía una anotación judicial por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego. Entre tanto, Arias Montero laboraba en la venta de comidas con su pareja. Los dos cadáveres fueron inspeccionados por unidades de la policía judicial y remitidos a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia de rigor. Sí, en un hecho lamentable, ahí en la entrada de la invasión Vista Hermosa, aquí en el municipio de Valledupar, lamentablemente ocurre la muerte de dos personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y llegan dos sujetos y le propinan unos disparos que causan la muerte de estas dos personas. Estamos haciendo la investigación en concurso con la Fiscalía General de la Nación y prontamente estaremos presentando unos resultados contra este hecho puntual. Mi hermano, pues él se dedicaba a oficios varios, él trabajaba a construcción, el trabajo que le saliera. No, mi hermano no, él no tenía problemas con nadie, él no se metía con nadie, él no era de problemas con nadie. ¿Qué saben ustedes de este hecho? Pues hasta el momento no sabemos nada, no tenemos información todavía de nada. Bueno, que esclarezcan el hecho, que esas muertes no queden impunes, queremos saber por qué lo mataron. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiros Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos, cuando hay supergiros. Aplica condiciones y restricciones.